Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Donde sí te adelantan más saldo. Donde sí llamas con la mejor tarifa plana. Que siempre puedas decir, sí tengo el saldo que más dura. Eso es la telefonía móvil como debe ser. Después a las 8, la serie NN. A las 8, 30 los informativos territoriales. Y a las 9, la serie Corazón Abierto. En Canal 2, tendremos a continuación la serie Norteamericana Cazadores de Tesoros. Después veremos a las 8 el Notici Diario Internacional. A las 8, 30 Noticias 2 Central. Y a las 9, 30 un excelente documental titulado Terremotos. Debido a problemas técnicos la señal en prueba de 1 Plus, no emitirá hasta el día de mañana a las 6 de la tarde. En la señal internacional emitiremos a continuación la tercera edición del Notici Diario. Más tarde, el Notici Diario Internacional. Y a las 8, 30 hora colombiana Noticias 2 Central. Recuerde, a continuación la edición central del Notici Diario. Después a las 8, NN. A las 8, 30 los informativos territoriales. Y a las 9, Corazón Abierto. En Canal 2, a las 7 de la noche daremos Cazadores de Tesoros. A las 8, el Notici Diario Internacional. Y a las 8, 30, 2 Noticias Central. 1 Plus no transmitirá por problemas técnicos. En 1 Internacional emitiremos a las 7 hora colombiana el Notici Diario 3. A las 8, el Notici Diario Internacional. Y a las 8 y media Noticias 2 Central. Gracias por ver el video. El siguiente programa es familiar, para todas las edades, puede contener escenas de violencia. No contiene escenas de sexo. Debe ser visto en compañía de adultos y tiene subtítulos de apoyo. 1. Simplemente increíble. Con el patrocinio de Publimetro, estamos de acuerdo con los ecologistas, el verde es el color del futuro. Compartida, la vida es más, Movistar. Y es Vice Shakira, lanzamiento exclusivo en Falabella. Presentamos Noticiario Tercera Edición. Buenas noches, bienvenidos a la tercera edición del Noti Diario de 1 de este lunes 24 de octubre de 2011, vamos directamente con los titulares. Terrorismo en Tuquerres, Nariño. Estallan tres bombas en plena calle, un civil murió y tres personas más resultaron heridas. Procuraduría suspende por 12 meses a Samuel Moreno, dice que no cumplió sus deberes y no aseguró la construcción de obras. Pena de cuatro años en una cárcel y no en su casa deberá pagar abogado que protagonizó accidente en estado de embriaguez que dejó un muerto y cinco heridos. Consejo Superior de la Judicatura abre investigación preliminar contra director nacional de fiscalías. Las CUT aseguran que se reinició huelga en campo de patricid rubiales en Puerto Gaitán, empresa dice que solo hubo una protesta aislada. Preocupante panorama de fraude en elecciones hacen la MOE, Corporación Arcoíris. Uso de plata de damnificados de invierno, compra de gotos y presiones de violentos, las principales amenazas. Presidente Santos ofrece plenas garantías de seguridad en elecciones, 300.000 hombres de la Fuerza Pública vigilarán los comicios del domingo. Pánico en base de la Fuerza Aérea en Atlántico estas bavidas pusieron a correr a más de un militar. Policías involucrados en riñas con civiles. Uno se peleó a golpes en Bogotá mientras que otros dos fueron sorprendidos golpeando a un hincha en Medellín. Ya son 279 las víctimas mortales por el terremoto en Turquía. Y en deportes llegó el botáfodo para enfrentar a Santa Fe por un cupo en la semifinal en la Copa Suramericana. Pesista colombiana reclama oro por injusta decisión de los jueces. Noticias en la primera cadena de Pineda Comunicaciones con Fabricio Pinzón. Buenas noches y bienvenidos a las noticias acá en uno, el terrorismo sacudió al municipio de Tuquerres Nariño en donde tres bombas estallaron en las últimas horas en pleno casco urbano, las explosiones le causaron la muerte a un civil, heridas a otras tres personas y graves daños a más de 50 casas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!